Hola gente, ayer asistimos a otro crimen más a sumar a la ya larga lista de barbaridades de Ortega y Murillo. Desoyendo totalmente la demanda nacional e internacional por reformas verdaderas en el CSE, han decidido hacer todo lo contrario. Lo que estamos viendo a todas luces es la salida del tren del fraude de la estación de la chanchera. Como vivos que son, semejante barbaridad la aderezaron poniendo a uno de los actuales diputados zancudos de Yatama y por ende identificado con la coalición nacional a votar por el candidato sancionado Lumberto Campbell. Y para más burla eligieron como magistrado a uno de la otra propuesta zancuda del PC de Alfredo Siete Puñales César. Obviamente esta movida buscaba desviar el foco de atención de la elección de magistrados del fraude y que la gente se enfocara, gracias a la polarización, en el papel del zancudero. Una de las sanganadas tapadas por este show es que la dictadura incluso se dio a la burla de nombrar como nuevo magistrado electoral a un miembro de la ingratamente recordada Comisión Porras, creada para encubrir las masacres ejecutadas por el régimen en 2018, sirviendo de caja de resonancia de la mentira oficial. Y ahí está, Cairo apañador, digo amador, el que fue incapaz de ver las pruebas mas evidentes de asesinatos de la dictadura, ahora será el que vea tu voto. Para detener este fraude la vía es denunciarlo con valentía y prontitud como tal, exigiendo cambios que en verdad pudiesen garantizarnos una elección legítima y no esto que nos están vendiendo. Es así pues, que lo que se debe hacer es una denuncia nacional e internacional, todos los grupos políticos y sociales del país unidos para denunciar este fraude en marcha. ¿Veremos eso? Ojalá pudiéramos verlo. Es ya demasiada la humillación y el insulto a la inteligencia a la que Ortega y Murillo someten cada vez más al pueblo. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y ¡Chao! El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.